muy buenas amigos y amigas de fútbol manager bueno hoy os traigo otro capítulo de la mini serie de jugadores recomendables para el fútbol manager 2017 y en este caso pues os traigo el puesto de medio centro vamos a ver el primer jugador recomendable que es liam briscoe y bueno aquí como pueden comprobar le fichó el nottingham forest yo le tuve en la partida del league united y bueno pues es un jugador bastante bastante recomendable como pueden observar tiene una calidad actual de tres estrellas y media y bueno la calidad potencial que le ponen es de tres estrellas y media también no ha llegado a jugar ningún partido con la selección y bueno tiene una edad de 27 años con una altura de 171 76 kilos de peso y bueno su pierna buena es la derecha personalidad resuelto situación en la plantilla jugador clave reputación nacional unos sueldos un sueldo de 575 mil euros anuales un valor de 7 millones 25 mil euros y bueno el vencimiento del contrato es el 30 del 6 del 2019 es decir que como os dije anteriormente yo le tuve en el league united de mi partida con el league united en la skype champions y de de la liga de la premier y bueno un jugador que para mí fue clave para para el equipo y con unas cualidades y un estado de forma pues excepcional tanto es así que en la segunda temporada me lo me lo ficharon que se quiso ir y bueno pues esto estuvo detrás de mucho tiempo un equipo de la premier y bueno pues al final se acabó yendo por no le pude retener por por eso porque es un jugador bastante bastante bueno bueno pues aquí como pueden ver juega en el medio centro de centrocampista recuperador y bueno también es bueno en el rol de medio centro y bueno luego en el de pivote defensivo organizador itinerante y medio cierre pues bueno ya ahí flojea un poco aunque también puede jugar en ellos pero bueno en sus dos mejores puestos es centrocampista recuperador y medio centro yo le tuve como centrocampista recuperador así que vamos a ver los atributos en ese en ese rol y bueno como pueden comprobar pues aquí los atributos que tienes entradas 15 marcaje marcaje 12 agresividad 16 colocación 14 determinación 17 juego en equipo 18 sacrificio 16 valentía 16 aceleración 14 y fuerza 11 y resistencia 15 yo también destacaría velocidad que tiene 14 liderazgo que tiene 14 y bueno luego en anticipación 14 y en decisión en decisiones 15 pues también serían atributos que destacaría este es un jugador que sube baja sube baja sube baja corre defiende ataca la verdad que yo quedé muy contento con con este jugador y bueno y luego pone aquí también cualidad de jugador que entra con fuerza como pueden ver aquí tiene una agresividad de 16 había veces que sí que se pasaba un poco de de las entradas pero bueno eso corrigiéndoselo y haciéndoselo saber pues era bastante bastante mejorable y como os digo yo sin duda alguna os lo recomendaría para que le echarais un vistazo y este jugador tranquilamente podría jugar yo creo en cualquier equipo de cualquier liga porque yo creo que rendiría bastante 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 bien pasamos al siguiente jugador que es Gian Martins jugador que que lo tuve en una partida que juegue con el Madeira y bueno como pueden comprobar aquí tiene una calidad actual de 3 estrellas con una calidad potencial de 4 y bueno no ha jugado ningún partido con la selección tiene 23 años con una altura de 1,84 centímetros 77 kilos de peso en su pierna buena es la izquierda en su personalidad bastante profesional situación en la plantilla jugador clave de reputación nacional un sueldo de 60.000 euros un valor de 275.000 euros y bueno su vencimiento de contratos el 30 del 6 de 2017 este como os dije en el anterior también es un jugador 100% recomendable lucha, sube, baja, defiende, ataca bueno es un pulmón un pulmón para el equipo que te desahoga en muchas funciones y bueno recomendable 100% también en este caso también juega en la posición de medio centro y bueno pues con un rol de medio centro incluso de pivote defensivo como de centrocapista recuperador también valdría e iría bastante bien y bueno pues luego ya como organizador itinerante y regista pues ya bajaría algo los atributos pero bueno también se podría colocar en el caso de que les hiciese falta le vamos a ver como medio centro que es como le pone aquí en el principal rol y bueno los mejores atributos que debe de tener como medio centro pues serían entradas que tiene 15 marcaje 12 pases 12 agresividad 16 colocación 14 concentración 15 y bueno luego también en algunas decisiones 14 determinación 13 juego en equipo 13 sacrificio 14 serenidad 12 aceleración 12 fuerza 13 y resistencia 15 destacaría también yo la velocidad aunque no lo pone aquí la anticipación que tampoco la pone y bueno pues como os digo este es un jugador que es un todoterreno pero pero 100% recomendable y también echenle un vistazo y un ojo y este no es un jugador que sea bastante caro en 275.000 euros y encima acaba el contrato al año que viene o sea que le podrían incluso fichar por por si les hace falta ya mismo por un valor pues bastante asequible y si no pues se podrían esperar a la siguiente temporada y y bueno intentarse le traer gratis ¿no? pues otro jugador pues como digo para 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 ojear perdonen siguiente jugador que les voy a mostrar pues es Bonke Inocent otro jugador que bueno a mi también me rendió bastante bien lo tuve en la partida con el Auser y bueno como pueden comprobar tiene una calidad actual de dos estrellas y media con una calidad potencial de de tres estrellas de perdón de cuatro estrellas y bueno no ha jugado ningún partido con la Sub-21 tiene una edad de 20 años joven jugador una estatura de 1,80 centímetros un peso de 74 kilos y bueno su pierna buena es la derecha personalidad bastante ambicioso situación en la plantilla primer equipo reputación nacional un sueldo de 60.000 euros anuales y un valor de 51.000 euros el vencimiento del contrato es el 31 del 12 de 2018 este jugador como ven es bastante joven y bueno pues vale relativamente poco para los atributos y que tiene y como rinde este jugador le ponen ahora mismo como en el medio del campo pero bueno yo le utilicé aquí abajo en el medio centro y bueno en el rol que le utilicé yo pues algunas veces centrocampista recuperador pero la mayoría de las veces le utilicé como medio centro rinde rinde bastante bien vamos a ver los atributos que tiene como centrocampista recuperador que es el mejor rol que le ponen aquí en la posición de medio centro y bueno pues como pueden ver en entradas tiene 13 marcajes 12 agresividad 16 colocación 11 determinación 13 juego en equipo 14 sacrificio 14 y valentía 15 y en el físico tiene aceleración 14 fuerza 13 y resistencia 15 yo aquí también destacaría velocidad 14 recuperación 15 y agilidad 13 y en esta otra que nos haya dicho pues bueno destacaría pues por ejemplo la concentración que tiene 12 y poquito más que se haya dicho del marques que también tiene 12 que también sería bueno y bueno luego las cualidades de jugador pues pone que entra con fuerza suele entrar con fuerza también hay que tener cuidado con este jugador porque al tener una agresividad de 16 y una de sus cualidades es entrar con fuerza pues hay muchas veces que se exceden las entradas y puede causar que le saquen alguna tarjeta innecesaria pero bueno eso como dije en el anterior jugador corrigiéndoselo un poco y hablando con él pues podríamos moderarle un poco ¿no? y bueno pues este sería el otro jugador a recomendar en la posición de medio centro otro jugador a recomendar Virama Toure Virama Toure yo lo tuve la partida del Auser también y bueno que decir otro jugador igual este también pues buenísimo buen jugador otro pulmón que sube baja defiende mete goles la verdad que los jugadores que estoy trayendo ahora mismo hasta el momento me han rendido al 100% yo diría que alguno incluso hasta el 101% y bueno como pueden ver tiene una calidad actual de 3 estrellas con una calidad potencial de 4 estrellas no ha jugado en ningún partido con la selección tiene una edad de 24 años una altura de 1,82 cm un peso de 76 kg su pierna buena a la derecha personalidad es bastante leal situación en la plantilla el primer equipo reputación nacional sueldos 240.000 euros en sueldo un valor de 525.000 euros y un vencimiento de contrato del 30 del 6 del 2019 aquí sí que lo utilicé en esta demarcación como centrocapista recuperador y bueno aparte de que puede jugar como medio centro pivote organizador que lo haría bastante bien luego en organizador itinerante y en registra pues bueno tampoco se le daría nada mal voy a decir los atributos que tiene como centrocapista recuperador que es el rol que mejor le ponen aquí y bueno en el que yo le utilicé y bueno los mejores atributos para ese rol serían entradas que tiene 12 marcaje 13 agresividad 10 colocación 14 determinación 14 juego en equipo 15 sacrificio 14 valentía 12 aceleración 13 fuerza 14 y resistencia 14 yo aquí le añadiría velocidad 13 serenidad 13 visión 13 y bueno poco más que añadir las cualidades de jugadores que da pases cortos y fáciles eso sí tenía un porcentaje de pases dados de yo creo que si no me equivoco un 95% o sea que tiene muy poco margen de error en pases siempre cogía el balón y daba pases pues fáciles y ya ven que tiene una visión de 13 o sea que un jugador bastante bastante recomendable y bueno pues ya nos vamos al último jugador que es Ronaldo Vieira y bueno pues este es jugador pues bastante joven y muy recomendable para para equipos que quieran fichar jugadores que se vayan haciendo poco a poco en sus club yo este lo tuve en el Leeds United y pues bueno enseguida me lo me lo me lo quitaron de las manos y fichó por el por el Tottenham este una calidad actual de dos estrellas y media con una calidad potencial de cinco no ha jugado ningún partido con la selección tiene una edad de 18 años o sea bastante joven con 18 años y vean ya los atributos que tienen y son mejorables porque con 18 años los atributos suelen mejorar bastante tiene una altura de unos 74 centímetros 69 kilos de peso su pierna buena a la derecha la personalidad bastante ambicioso situación en la plantilla gran promesa reputación nacional un suedo de 120.000 euros un valor de 875.000 euros y bueno un vencimiento del 30 del 6 de 2019 del contrato este jugador si lo queréis ojear yo me supongo que hoy no os va a salir nada barato porque al ser gran promesa y bueno ser un jugador bastante joven pues el lead si se va a querer desprender de él pues vais a tener que pagar una cantidad pues bastante suculenta para poderos le llevar pero bueno merece la pena merece la pena aquí puede jugar como en el medio centro como pivote organizador de registra también no lo haría mal y bueno luego también puedes organizar el itinerante medio cierre bueno ahí bajaría un poco pero incluso también se le podría probar y bueno luego de pivote defensivo baja bastante pero bueno en alguna circunstancia que le pudierais o necesitar pues también valdría este jugador también puede jugar en el centro del campo como pueden ver su mejor rol pivote organizador pero bueno yo lo probé y lo utilicé como pivote organizador en el medio centro y fue donde mejor me rindió sus atributos en este rol los mejores atributos que hay que tener en este rol pues bueno serían en centros que él tiene 13 pases 12 técnica 14 colocación 12 decisiones 14 juego en equipo 13 sacrificio 13 serenidad 14 valentía esto perdón visión 12 y equilibrio 14 yo aquí destacaría también agilidad que tiene 13 recuperación 15 agresividad y anticipación que tiene 12 tiene una determinación de 14 y bueno pues jugador también recomendable al máximo estos cinco jugadores que os he traído en el medio centro a mí me han rendido de maravilla no he tenido ninguna pega con ellos y bueno ojenlos si tienen algún medio centro que fichar o que tengan que que necesiten para su equipo ojenlos de verdad porque yo estoy seguro que el 100% nos van a rendir bastante bien estos jugadores y bueno pues por hoy es todo decirles que muchas gracias por seguir la serie la miniserie y bueno deciros que se suscriben al canal si no están suscritos que comenten que compartan que bueno que dejen un like si les ha gustado y no olviden activar la campanita que les proporciona youtube para saber cuando vuelva a subir algún vídeo siempre lo he dicho en estos en estos vídeos que he hecho de la miniserie que bueno me gustaría que si algún alguno de ustedes pues ojeara a alguno de estos jugadores y en el caso de que al final se decantase por por ficharlo pues que me lo comentasen y que me dijesen en su opinión de que les ha parecido o como les está yendo en su en sus equipos y bueno sería un poco de agradecer y bueno pues nada más en el link en la descripción le dejaré el link de mi canal por si se quieren suscribir también el de mis redes sociales por si me quieren seguir y bueno también dejaré el link del grupo de facebook de football manager tanto el canal de amigo de gamertin por si se quieren pasar a echar un vistazo y también pues el link de la skin que yo utilizo por si alguien se la quiere descargar pues bueno ahí ya la tiene para poderse la descargar sin ningún problema nada más amigos y amigas lo dicho un saludo muy fuerte os espero ver muy pronto y hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.